Está súper en boga a partir de los episodios que han ocurrido la última semana y también ahora dentro de la cumbre del G20, por más de que uno de esos dos actores que voy a nombrar a continuación no está presente, más su espíritu, que es el vínculo entre Milley y Donald Trump, entre Donald Trump y Milley, en estos momentos figuras estelares con distintos grados de relevancia de la escena política mundial. Y claro, tienen semejanzas, pero también tienen diferencias. A ver, la globalización económica y financiera en Occidente, impulsada por los Estados Unidos post caída del muro de Berlín, tuvo consecuencias como la desindustrialización, como el empeoramiento de las condiciones laborales, como la concentración del ingreso, como el predominio de la financiarización. Bueno, estos motivos que han afectado severamente a Estados Unidos, que era quien llevaba la bandera en los 90 de ha llegado el fin de la historia, vamos con la globalización, todo va a ser para mejor, tuvo consecuencias indirectas, no pensadas, no previstas, que han perjudicado a ese y a otros tantos países. Y es por ese motivo, entre otros, por los cuales Donald Trump no cree en la globalización. De ninguna manera cree en la globalización. No lo ve como algo positivo. En cambio Milley sí, Milley cree en la globalización en el sentido de que cree que es un instrumento elemental para la libertad plena de mercado, para abrir todo lo que se pueda a la economía y además también considera que el proteccionismo es un grave problema. Es decir, Milley cree en el fenómeno de la globalización. Ahora, ¿por qué decimos que Trump no cree en la globalización? Bueno, primero por lo que acabo de exponer y segundo porque su objetivo principal, mencionado de manera permanente en campaña y ahora también estos días previos, es el de promover la industria estadounidense y, de la mano de esto, reducir la dependencia internacional que tiene Estados Unidos en la cadena de suministros. Porque un fenómeno que se observó con total claridad durante la pandemia fue la dependencia sideral que tenían los Estados Unidos de esa cadena de suministros. Esto a partir del fenómeno de la globalización. Entonces, a la vez que promueve la industria estadounidense, Donald Trump, lo que prometió será su plan de gobierno, busca reducir esa dependencia internacional de los Estados Unidos en esa cadena global de suministros. De hecho, Trump dice permanentemente, como forma de promoción de la industria nacional estadounidense, arancel es mi palabra favorita en el diccionario. De hecho, en una entrevista reciente lo repetía varias veces, decía aranceles, aranceles, aranceles. Y eso también viene de la mano de restricciones comerciales. No solamente aranceles, sino también restricciones comerciales, también subsidios y también baja de impuestos. Lo que, tal vez, habrá que ver qué pasa, pueda generar cierto déficit del Estado estadounidense. Pero lo importante ahí, lo que hay que prestarle atención, es esto primero que dije de los aranceles y de las restricciones comerciales. Trump, en definitiva, es una versión un poco más radicalizada del proteccionismo estadounidense, que ya venimos observando desde la post-crisis del 2008, cuando primero tímidamente Obama empezó de vuelta a aplicar el proteccionismo, después, con mayor énfasis, Donald Trump en su primera presidencia. Biden lo sostuvo y también lo aprofundizó, sin ir más lejos, arancel del 100% para los autos eléctricos chinos, para proteger los autos eléctricos estadounidenses. Ahí uno de los principales beneficiados que fue a tocar la puerta del Estado, del mismo Estado que él quiere desregular ahora, pero que le sirvió en su momento para mejorar sus negocios. Elon Musk, que fue corriendo a pedirle al gobierno de los Estados Unidos que le ponga aranceles a los autos chinos, porque los autos chinos le estaban comiendo el mercado. Bueno, solo a modo de ejemplo de medidas proteccionistas que tomó Biden. Y ahora Trump viene con promesas de aranceles del 10 al 20% a la mayoría de las economías y de hasta el 60% a las importaciones chinas. Es decir, se va a dar, en caso de que Trump cumpla con su promesa y no hay ningún motivo para pensar que no lo haga, más viendo su primera presidencia, una economía mucho más cerrada, mucho más proteccionista de los estadounidenses. Ahora, lo que sí comparten Trump y Milley, que creo que acá muchas veces se confunde el punto, que es una palabra hermana, parecida, pero que no es la misma, lo que sí comparten Trump y Milley es su rechazo al globalismo, que es distinto. El globalismo son los valores de la globalización. La intención está de expandir esos valores que venían con la globalización, el globalismo, y hacerlos de carácter universal. Valores de Occidente vinculados con cierta mirada acerca de cómo tiene que ser una democracia, de los derechos humanos, de las instituciones, del imperio de la ley a nivel internacional, de la justicia social. Bueno, en este punto está claro que Milley y Trump comparten perfectamente su rechazo total al globalismo, ¿no? Ahí sí que hay un punto de encuentro y que seguramente se va a empezar a ver en los organismos multilaterales, donde ahora Milley ha quedado bastante aislado, tal es así que tuvo que negociar por la presión de Brasil y otros países en el documento final que Argentina termina suscribiendo. O sea, lo importante es que termina firmando. Después la oficina del presidente saca un comunicado como tratando de diferenciarse, diciendo, sí, firmamos, pero tal cosa... Firmaste, hermano, listo, adentro. O sea, en el documento final del G20 podés marcar alguna diferencia y más, pero vos acordaste las políticas que están en ese lugar. Por supuesto que a regañadientas, por supuesto que no es lo que quiere el gobierno, pero evaluó que iba a quedar demasiado aislado en un grupo de los países poderosos, que es el G20, si era el único que no firmaba ese documento final. Seguramente cuando Trump asuma, Milley encontrará algo más de asidero por el peso que tiene Estados Unidos y por el peso que tiene la presidencia de Trump en ese tipo de organismos cuando quiera estar en contra de alguna de estas políticas vinculadas con el globalismo, que, repito, ahí sí, Trump y Milley comparten un aspecto común. En resumen, a ver, Trump combate el aspecto económico financiero, que es la globalización, y también el aspecto valorativo, que es el globalismo. En este punto, Milley es muy vintage, porque Milley sí cree, como yo les decía al inicio, en la globalización. Podríamos decir que no la ve, porque es el único que cree de los líderes mundiales en la globalización. Es como si tuviera un poco el presidente, el prima de los 90, para ver el mundo, cuando Occidente, en general, en esa década, sí creía efectivamente que la globalización era lo mejor que le podía pasar a cada uno de sus países. Entonces, hoy, actualmente, 30 años después, no hay un solo país desarrollado o que aspire a hacerlo, que no tenga políticas proteccionistas. Algunos tienen algunas políticas proteccionistas, otros tienen muchas, pero todos tienen y todos consideran que son relevantes. Milley pareciera que no, y en ese punto es vintage y no tiene nada que ver en ese aspecto con lo que piensa Donald Trump. En definitiva, tenemos la visión del presidente que no solo nos sumerge en un oscurantismo antiglobalista, esto es, abandonar la lucha contra el cambio climático o su intención de combatir los derechos sexuales reproductivos, todas cuestiones que son bastante medievales, pero que lleva adelante este gobierno, sino que además hay una singularidad que nos deja, como el único país del mundo, de vuelta, con aspiraciones a desarrollarse o desarrollado, que no tiene ningún interés, ni el más mínimo, en defender su industria. Bueno, vamos a ver con el correo de los años cómo sale este experimento. Diego Iglesias hace mejor país del mundo.